Buenos días, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Ya comieron? ¿Qué van a comer? ¿Qué hacen? Cuéntame, ¿qué hacen? Bueno, pues yo les cuento de mi parte que ahorita, pues ya saben, como lo mismo de siempre hacemos. Vamos, ya fui a misa, ya salimos de la misa. Ahora vamos a la casa de mi suegra, la voy a ayudar porque va a vender este mole. Mole, arroz y frijol y tortilla hecha a mano. La voy a ayudar y pues este, pues aquí vamos en el camino y pues hoy no hubo maquillación, nada de maquillación, así a lo natural. Porque al rato tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a ir a una piñata, fiesta infantil, con la niña, su primer fiesta infantil que la invitaron. Y pues así, así que ustedes me van a estar acompañando todo el día. Así que sigan viendo y recuerden de suscribirse a mi canal. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Ahí bajito dice suscribir, suscríbanse. Y también si gustan pueden ir a seguirme en mi IG o más conocido como mi Instagram. Me encuentran como soyrosalva08, ahí a mi Instagram. Voy a estar posteando algunas fotos de allí, así que vayan, vayan a darle mucho amor. Y bueno, hoy ya tenemos el mole. Aquí mi señora hizo el mole. Es el mole de San Juan y Estepe. Es el mole de Doña Juliana. Este, el pollo. Aquí tenemos el pollo. Frijol y arroz. Y la tortilla hecha a mano. Bueno, miren, en el plato de mi bebé tiene arroz, frijol, mole. Pues a él el carne porque no le gusta. Y en el mío nomás puro pollo y mole y tortilla. Porque arroz y frijol se me hace mucho ya. Amigas, ya estamos de regreso, no les conté. Pero salimos de la casa de mi suegra, comimos y todo. Estuvimos allí un rato con mis hermanas y todo. También llegaron a comer. Y después nos fuimos a las tiendas, fuimos a comprar un regalo porque no me acuerdo si les había dicho que hoy domingo tenemos una fiesta. Bueno, no tenemos porque vamos a ir a una fiesta porque nos invitaron a una fiesta. Una señora del trabajo nos invitó a una fiesta. Va a ser una fiesta infantil. Así que regresamos. Fuimos a comprar el regalo, regresamos y ya me estoy alistando para estar lista para irnos ahorita. Con mi maquillaje ya me hice algo bien sencillo, muy sutil y todo. Porque me quise poner un labial roja. Entonces el maquillaje, el pelo y todo ya estoy lista. Ahorita me voy a ir a cambiar y les muestro mi outfit. Mi niña también ya está lista. Ya le puse su ropa. Llegamos también a la bañe y ella se bañó y todo. Ya estamos listos. Así que déjenme ir a cambiar para mostrarles mi outfit. Y nos vamos. Bueno amigas, miren, este es el outfit de mi niña. Ella trae sus zapatitos. Estos zapatitos los agarré en el cutters. Y luego su pantalón y la suerte que tiene es un C. Lo agarré en el Gap. Y los moñitos los ordené en Amazon. Y pues este es su outfit de mi bebé chiquitita. Y pues aquí está su papá. Su ropa es de Tommy, pantalón de America Eagle. Y sus zapatos son de Dolce & Gabbana. Y pues aquí andamos. Mírenla. Está bien lista para ir porque es su primer fiesta infantil que vamos a ir. Y ahora déjenme les muestro la mía. Ok amigas, los zapatos son de, los tacones son de Target. El pantalón creo que también es de Target. La ropa esta lo agarré en el TJ Maxx. Sí, lo agarré en el TJ Maxx. La que miraron mis videos anteriores. Miraron que ahí agarré esta ropa en TJ Maxx. Y pues es todo lo que traigo ahorita. Amigas, ya llegamos aquí en lugar de la fiesta. Ahorita que entremos, este, les grabo un poquito más. Voy a bajar mi bebé porque está bien dormida. Así que ahorita les grabo un poquito más. Amigas, mirad, nos servieron arroz, frijol. Y es de birria. Y aquí está. Dulce comiendo. Mi sobrinita Ariana, mi babe. Y ahí está Maya. Y pues, ahorita estamos esperando mi hermana Rosa y Erika. A ver si llegan. Digo yo, no llega porque ya vienen. Dijeron, voy a comer. Amigas, bueno. Se me olvidó decirles que ya pasó varios días. Pero como quiera, voy a juntar los vlogs aquí para ustedes. El día de hoy estamos a martes. Hoy vamos a ir a Penguin Patch. O más conocido como el parque de las calabazas. Así que ustedes me van a estar acompañando el día de hoy. Vamos a ir yo y mi familia nada más. O sea, yo, mi bebé y pues mi novio. Nos vamos a ir al Penguin Patch. Así que yo ya me hice mi maquillaje. Ya que ya me cambié. Ahorita les muestro mi outfit. Mi outfit y el de mi bebé casi es similar. Casi se ven igualitos. Pero como quiera, vamos a ir a tomar fotos y todo eso. Ahí en el Penguin Patch. Y voy a subir la foto a mi Instagram. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Para que miren mi outfit y la de mi bebé. Pero como quiera, ahorita les muestro mi outfit. Bueno, amigas, este es mi outfit. Me planché mi cabello. Me hice un maquillaje muy rápido, muy sutil. Mi vestido es de Target. Este vestido lo agarré en Target. Este suitercito también lo agarré en Target. Mis botas lo ordené en Amazon. Y pues este es mi outfit para irnos al Penguin Patch. Como les dije, la de mi bebé es casi similar a la mía. Nomás que es un poquito más diferente. Y vamos a tomar muchas fotos. Lo voy a subir en mi Instagram para que lo vayan a ver. Amigas, ya llegamos aquí en el parque de las calabazas. Ahorita vamos a entrar. Llegamos pero mi niña está bien dormida. Se quedó dormida durante el camino. Así que ahorita a ver si se levanta. Y pues ahorita les muestro cómo es el parque de las calabazas. Bueno, amigas, esta es la entrada, miren. Aquí pagamos y entra, bueno, esta casita. Miren, amigas, este es el parque de las calabazas. De todos lados donde volteamos, no a ver. Hay muchas calabazas, miren. Y pues ahorita vamos a buscar un lugar donde tomar las fotos. Yo y la niña. Hay muchas cosas que ver aquí. Así que vengan, vamos a ver a dónde más tomamos fotos. Miren, aquí vengo caminando y aquí hay agua. Todo alrededor hay calabazas, miren. Todo para allá hay calabazas y agua. Este lado también, miren. Ahí están unos patos ahí, allá. Todos lados. Aquí estamos. Aquí está. por este lado ahí aquí vamos a tomar unas fotos yo y mi malla bueno, miren, les muestro sus outfits de ella, trae este vestidito, sus zapatitos y sus moños así vino, vino ese alpengue fash y está bien curiosa porque ella anda de curiosita porque anda viendo que hay patos en el agua, anda viendo los niños, anda viendo todas las calabazas, hasta los caricia y todo aquí ando con ella, hace ratos que quiere llorar pero hace ratos que anda condena, anda a vincular mi bebe mi bebe bueno amigas todavía seguimos aquí en el penge patch, ya tomamos varios fotos bien bonitos bien chulos, lo voy a arreglar, bueno me lo voy a arreglar mi novio y ya después lo voy a postear en mi IG para que le vayan a dar mucho amor, me encuentren como soy rosalva08 en IG o en Instagram más bien, así que vamos a ir a hacer otro mini sesión más, el otro lado de este parquecito y de allí a ver que más hacemos, pero vengan vamos aquí todavía estamos, este parquecito del penge patch o el parque de las calabazas no está tan grande como las otras que está aquí cerca, pero esto es lo más cerca que llegamos aquí, estamos muy cerca de la casa así que decidimos venir en esto porque hay otro más grande pero queda como para el segundo minuto de aquí, así que como tenemos otra actividad fue a que hacer, entonces decidimos venir en esta, que nos queda cerca y después la llegan todos, a ver una vez hola, hola corazón, le tuvieras tomado una foto, aquí anduvimos haciendo una sesión de fotos con mi Maya y mira, la más emocionada, si mi amor, si mi amor, su vestidito, si mi amor mira, dile, hola, amigas, hola, dile, hola, amigas, dile, hola, andale, diles hola, amigas, hola, andamos en el parque de las calabazas, dile, ¿no? ¿me quieren? bueno, ya terminamos en nuestra sesión, ya dejamos que mi Maya mire las calabazas, dejamos que las toque, este, y pues anduviendo los patos de allí también, anda muy curiosa anda muy curiosa, entonces, estemos un buen rato aquí y ahora nos vamos a ir a comprarnos un esquite porque están vendiendo elote, esquite, taco y comida acá, así que nos vamos a ir a comprar un esquite antes de irnos me voy a agarrar un elote, también tienen frutas frescas, sabritas, nachos, un buen de cosas a este puesto ¿con chile? sí, por favor bueno, amigas, aquí me agarré un elote, está bien bueno, la verdad y bueno, pues ya terminamos el recorrido de las calabazas, yo creo que ahorita nos vamos a ir porque vamos a ir a otro vamos a seguir otra, este, actividad amigas, ya estamos de regreso en otro, en otra actividad, salimos de Pinky Patch y nos vinimos aquí este, aquí vamos a ir a hacer una actividad en la que la escuelita donde van los niños, así que vamos todos caminando y ahorita les muestro mi outfit miren el outfit o el disfraz de mi bebé, ella es bebé jirafa, mirela, mirela, ahí está mirela, ella es bebé jirafa, miren ¿verdad mamá? ¿tu eres bebé jirafa? usted es bebé jirafa, mi amor ella, bueno, pues ese es su disfraz de ella para este año de Halloween, es bebé jirafa bueno, yo tengo el outfit, digo, el disfraz de mamá jirafa yo voy a ser, este año voy a ser mamá jirafa flaca y flaca, eh, porque vean y pues mi bebé es el bebé jirafa, nada más que su papá no se va a disfrazar bueno, él ni se disfraza, ni le gusta y, pero a mí sí, mi bebé también, así que este año vamos a ser mamá jirafa y bebé jirafa aquí andamos, en el festival de los niños, aquí me explico, aquí vamos a seguir aquí es mi mamá, me andaban siguiendo dulce mi mamá, me andaban siguiendo dulce hola, happy halloween oh, my goodness, ese es el bebé bebé, bebé, bebé aquí andamos con mi bebé, miren ella anda muy feliz a mí me gusta andamos acá, hay mucha gente y pues aquí andamos y, pues, aquí andamos y mi mamá anda pidiendo dulce, eh, desde ahorita va aprendiendo si mamá, dile hola mi mamá, dile hola mi mamá, dile hola un deseo ¿eh? ¿por fin? un deseo pide un deseo oooow como